¿Por qué no te podés a pensar de que Débora lo único que quiere es asegurarse de que nosotros dos estamos juntos? ¿Crees que es eso nada más? Sí. ¿Crees que una mina va a contratar a un tipo para que saque fotos de la vereda de enfrente si está celosa? Mira, si soy yo en ese lugar hubiese cruzado, te rompo la cara y te tiro por la ventana. Eso hago. Pará, no sea... Esto es Carola Cassini. Y se viene la cámara intrusa, con todo nuestro equipo de trabajo, preparando todo para hacerle la cámara a Carola, o sea, Araceli. El 4 de agosto del 97, la víctima Araceli. Todo nuestro equipo de trabajo, cómplices Ulises Barrera, Sebastián Pivoto y Velati Segade, que son los autores, el director, el productor, todo el elenco. Nuestro actor invitado. ¿Carola? Sí. No, él me dice... ¿Carola? Sí. No lo tomes a mal, pero quiero decirte algo. Bueno, está bien, dale, decime. Eh... Yo lo conozco. Que por más allá que estés con... Sí, 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 está acá, doctor. Que por más allá que estés con Becerra, no te engañes. No entiendo, que no me engañes con qué. Mirá, eh... Con Ramiro Puente. Con Ramiro Puente. Ramiro tiene muchos chanchullos. ¿Eh? Ramiro tiene muchos chanchullos. No puede cambiar el texto, es horrible, chanchullos. No existe tan chanchullos. Tomá uno. Bueno, arranque. Estoy grabando. ¡Acción! Ramiro Puente. Carola. Sí. Perdona. ¡Corte! No, perdón, perdón. ¡Corte! Está bien, no. ¿Estás mirando a cámara? Sí, estás mirando a cámara, por favor. Está bien, está bien. Dale, vamos una vez más. Vamos, chicos, por favor. Vamos una vez más. No, no. Tomá dos. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la serie! ¡Uy! ¡No! ¡No! Tomá tres. Caruela. ¡Perdón! 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 ¡Lo hacemos de nuevo! ¡Perdón! ¡No es con vos! ¡No es con vos! ¡Pero por favor! Quiero decirte algo importante. Bueno, decime. Por más allá que estés con Becerra, no te engañes, por favor. No entiendo. ¿Que no me engañes con qué? Con Puente. ¿Por qué? Está bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Te pasa que vos te reís me pone nerviosa? ¡Ay! ¡Yo! Bueno, perdón, perdón. No, nomás dijiste. Ella me dijo con qué y me... Acá no está, entonces me... Tomá cinco. Chao. Carola. Sí. Mirá, no me conocés mucho, pero quiero decirte algo importante. No quiero que lo tomes a Mal, ¿puede ser? Bueno, decime. Es un tipo que anda muchos chanchullos. Tené cuidado. ¡No! No, no, acero de no... No, pará, sacá el chanchuto. No, 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 no. La miro no es buen tipo. No está muy tuve. Disculpame, Diego, pero no lo tomes a Mal. Pero vos me estás tirando a Mal en Vivo. No, 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 no. ¿Qué va a hacer eso? Dice que yo no ayudo. Pero, boludo, dice que yo no ayudo. Pero lo que pasa es que te estás riendo cada vez que hablo, entonces ya entro a Tentar. Ok, no digas. Tomá seis. Carola. Sí. Mirá, nada, no quiero que lo tomes a mal, pero quiero hablar contigo. Te quiero decir algo importante. No te engañes. No te engañes con quién. Con... Ah, no, eso lo decías vos. Perdón. Pero, pará, pará. Vas a estar... Está bien, está bien. No te enojes conmigo. No, no, es que el de escuela es una mierda. Toma siete. ¿Carola? Sí. Quería decirte algo importante, no lo tomes a mal. No te engañes con Ramiro Puente. Tené cuidado. ¿Me estarás exagerando? No, eso viene después. No. Eso viene después. Bueno, pará, como si por paso lo metí. No, pero viene después. Está bien, pero me confunde. Vamos a poner un poquito buena onda a todos, porque yo también. ¿Te pasa que era para darle un poco de onda? No. Como ella queda dura y no sabe qué hacer. Toma ocho. Hola. Bien, bien. ¿Carola? ¿Puedo hablar contigo? Sí. Mirá, por más rayada que estés con... Bueno, es un boludo. Bueno, perdón. ¿Cómo me va a decir? Yo no le agredí a ningún... Yo no te agredí, por favor. No, no, no. No, ¿y quién? ¿Boludo quién? Me está diciendo boludo. No soy boludo. Es la primera vez que grabo. ¿Qué quiere que haga? Escuchame, Sebastián. Para, para, para. Pero es verdad. ¿Pero qué? Pero vos sos Anaceli González. Y yo soy Sebastián, ¿y? No, no soy una mierda. No, no sos una mierda. Pero no me dé. Me dejás que lo haga de la fiesta. No, si querés lo pasamos bien nosotros acá y lo hacemos de mí. Pero no, es mala onda. Ya tenés mala onda. Ya llevo y estás como a la onda con cara de culo. Y yo así no puedo. Pero ¿cómo es culpa? Pero cuando ella se equivoca, el que tiene boca se equivoca. Se equivocó. Listo. Y yo también. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a ver como si nada pasó. Vamos a ver lo de la letra, ¿eh? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo hablarte? ¿Puedo decir una cosa? Una cosita nada más. Como que, digo, así no, pero no, quiero, quiero, una sola cosa. ¿Puedo decir algo? Sí, dale. Esto es una juega para Marcelo Tire. ¡Concha de fútbol! ¡Sacó un razón todo en escena, de puta madre! Saludá. Vení, vení, vení. Saludá Marcelo. Saludá Marcelo, ahí, ahí. Un saludo. Sebastián, sos un boludo. Gracias por mandarme a... Sebastián, le dije cualquiera. Yo, Sebastián también, no te preocupes. Ok. Bueno, muchas gracias. Y Nelly, te mando un beso muy grande. Y la próxima vez venís vos, si no, macho. Saludá Marcelo. Saludá Marcelo. Saludá Marcelo.